Estamos organizando otro nuevo viaje, en esta ocasión va a ser al Hogar de Niños de San Marcos Sierra. Se llama Fundación Sierra Dorada, para los que no los conocen, los pueden buscar ahí. Es un hogar de contención, hay aproximadamente unos 70 niños ahora. Son todos chicos judicializados, chicos víctimas de violaciones, maltrato y abandono. Y bueno, están ahí hasta que la justicia dictamine qué va a pasar con sus vidas. O son restituidos a sus hogares, o se van en adopción, o familias sustitutas. Bueno, nosotros hace 8 años que vamos para asistir a este hogar. Cada 2 meses particularmente voy yo a cortarles el pelo a alguno de los niños. Muchas veces me han acompañado amigos, colegas de Carlos Paz y de otros lugares también, a cortarles el cabello. Y bueno, me han llamado en esta oportunidad pidiéndome una ayuda para ver si podíamos conseguirles alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, que eso usan muchísimo, y artículos de limpieza, ¿no? Y también si hay algo de útiles escolares que se pueda conseguir. No se olviden que hay 70 chicos y lo que usan toneladas es artículos de higiene personal. Bien, ¿cómo puede hacer la gente para colaborar? Y nosotros se pueden contactar a mi teléfono o voy directamente a su domicilio, o si no, a través del celular o de la página de Facebook, donde ahí vamos a colgar todo, colgamos toda la información al respecto. El teléfono mío es 3541-521-044. Y el Facebook es Marcelo García Sierra, Moteros Solidarios de Córdoba. Ahí también van a encontrar información que estamos necesitando conseguir un remedio urgente para una chica que tiene un tumor en su cabeza. Y ese remedio sale bastante caro, sale 1.600 pesos. Y bueno, son 8 pastillitas nada más y esto es un tratamiento bastante largo. Así que si hay alguien que nos pueda dar una mano en conseguirlo, aportando de a poquito un poquito cada uno, yo creo que podemos hacer mucho. Ya tuve la colaboración, tuve la colaboración de un vecino de acá de Villa Carlos Paz que me llamó anoche diciendo que me va a donar una cajita. Así que muchísimas gracias a la vecina de acá de Villa Carlos Paz. La gente colabora, ya que conoces porque viajás seguido, Marcelo. Sí, sí, yo creo que gracias a eso la gente nos ayuda y mucho porque saben que las donaciones llegamos. Yo siempre digo que bajo la banderita de la solidaridad hay muchos tránsfugas. Así que como nosotros filmamos cuando recibimos y lo ponemos en Facebook, lo filmamos cuando entregamos y también lo volvemos. Entonces la gente ve que su donación y su esfuerzo llegó a destino. ¿Recordamos hasta cuándo hay tiempo para ayudar? Miren, para el tema del merendero, no es merendero, perdón, para el tema del hogar de niños de San Marcos, vamos a viajar el domingo 17 de este mes. Sería este próximo domingo, no el otro. Así que, y bueno, con respecto al remedio, es con urgencia ya. Por lo menos hoy esta vecina ya me consiguió una caja que ya se las voy a estar llevando. O sea que por estos días tiene, pero igual es un tratamiento muy largo. Su familia está también, son de muy bajos recursos, no pueden afrontar ese gasto, no tiene obra social, no tiene ninguna pensión ni nada por el estilo. Así que bueno, desde ya muchas, pero muchas gracias y disculpen que siempre estamos molestando con todas estas cositas.